La pierna hoy, Saúl vaya a bailar, para nada, no la pierdas Pero la última batalla nunca la tiene que perder Vaya a bailar con ella, mire que Acá don Keike no voy a ir a ver Keike chistando ahorita De repente se va a poner mal a la cafetera, porque ella la miró bien pegada con usted La cafetera no me va, si me viene Eso, llega Ahí viene atrás Ahí llegó Llega la cafetera Vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya 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 aquí lo tengo a quien va a llamar a la doctora juguete a la doctora juguete voy a llamar el peor que mi padre es al teléfono está nervioso me ayudo me ayudo a la doctora hablándole a la doctora dicen hola, hola, ¿de quién? jajaja 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 ¿qué? la cliente, cliente, cliente ¿qué? hasta cosquillas de HIV espérenme espérenme ¿qué vamos a hablar? ¿qué le vamos a hablar? a la doctora le está llamando a la doctora le está llamando ¿cómo así? ¿qué? como es la onda como es la onda para el grande relaje mi amor de mi vida estamos peleando lo que están nosotros están peleando el pan voy a comprar todo el pan, vamos allá son dos amores que tienen todavía y los malos que están sueltos ya la boca ya la boca y que es el miedo? con otra cara feliz de viaje mañana ignorarlo vas a creer que tu mango la quiere contentar vamos a hacer una vez esta va a dar el mango alimenta el mango alimenta un beso cuatro besos cuatro amores en directo un beso un beso un beso un beso ¿Tienes que mantenerlas a las doce? ¿Cómo no? ¿Cómo vas a trabajar con tus papás? Veníte, mi amor. Vamos, nos quedamos a huevos. Ojalá bailes mañana conmigo. Ya te volteó, vaya, vaya. Ya le ganaron los billetes.